Astorga, Sofía Paoli, Valeria Fernández de 3... ¡Triple, triple, triple, triple! Obra gana el 9-8, el primer cuarto. Quedan 4 minutos, 30 segundos. ¡Fernández, triple, triple, triple! Sarich peleaba al rebote. Guadalupe Soto Recupera Guadalupe Soto Valeria Fernández Doble, doble, doble Valeria Fernández Liga Nacional Femenina Otro día histórico para la provincia de Neuquén, para la región Las Decanas Doble, doble, doble Buena defensa de Kolf Sofía Paoli Valeria Fernández Ahí aplicó el paso cero Sofía Paoli Valeria Fernández Triple, 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 triple ¡Viva, triple, triple! ¡Gracias!